A.L.E.R.O.F. presenta Orígenes de los Skibir y Toilek, la TV 1 Esta historia está ocurriendo que en un lugar alejado Distante de ubicaciones que antes he mencionado Donde los Toilek intentaban algo menos descarado Para controlar a la gente sin usar tantos soldados Dobraban los que no soportaban su existencia Aceptarlos en el mundo para ese acto de demencia Cuando en otros lugares actuaban con más violencia Asesinando que matando con mucha indiferencia Y tanto mal, y tanto mal Perder a tu familia te podría hacer muy mal No puedes, no podrás escapar A veces los problemas no se deben evitar Una chica tiene un trauma traído de su pasado Cuando un Toile a su familia se la había arrebatado Por un toile gigante su hogar fue aplastado Obligándole a emigrar a un país muy alejado Pasando que el tiempo su vida fue diferente Que a pesar de tantos traumas y de su familia ausente Pudo conseguir trabajo para poder hacerle frente Porque no tenía su padre y ella era independiente Un día en su trabajo pasó algo anormal Cuando pudo ver un Toilek a través de un cristal Se puso tan nerviosa que no lo pudo soportar Terminando en el psicólogo por su crisis mental El doctor era diferente al que antes frecuentaba Y le recetó medicina pa' lo que presentaba Dijo que a muchas personas esto mismo la copiaba Por eso usaban el tesoro que el gobierno fabricaba Ella sufría de dolores en su cuerpo diariamente Era la cantidad de prótesis por aquel accidente Y aunque podía vivir su vida tranquilamente El odio por los Toilek persiste en su mente Por culpa de los Toilek su trabajo había dejado E incluso a su novio lo mantuvo alejado Pero mientras más se aleja de este mundo alocado Una crisis por la calle ya se había desatado Y tanto mal, y tanto mal Perder a tu familia te podría hacer muy mal No puedes, no podrás escapar A veces los problemas no se deben evitar No va todo más, es horrible humillación Cómo aceptar la existencia de esta cruel aberración En un arranque de furia golpeó la televisión Ocasionando un desastre y una enorme explosión Su novio la extrañaba y la quería visitar Incluso el apartamento la acababa de llegar Cuando escuchó el estruendo le ha empezado a gritar Pero es algo increíble lo que él pudo encontrar Ya no era su novia lo que se había topado Un ser biomecánico se había presentado Con el suero en la explosión todo se había mezclado La prótesis, su novia y una debe fusionado Recibe una señal que se escucha conocida Puede ser que su familia aún no esté perdida Si ella debe luchar por el resto de su vida Será feliz de vengarse de estos seres homicidas Gracias a todos por su muerte